Fijol Un paráquico Como se siente si rebota Los neumáticos 315 Que no haya prisa Y que solo sean testigos Los parabeza Como este automático Como este Don Como este Como este Está con los auricos No se sabe No se sabe No se escucha No se se escucha Hagamos un correo con ese bato Ahí ¿Ti va para adentro? ¿Ti va para adentro? ¿Eh? ¿Para qué estoy bajando las cosas? Este tú ¿Me tenés este vos? Aca estamos, mirá Uy tiglin Llegamos a la corriente Hace media hora más o menos Nada más que estábamos Estábamos tomando algo Algo calentito y ahora estamos Bajando algunas cosas Yo mate un zorro Yo mate un zorro Yo mate un zorro Si Bueno, contamos que matamos un zorro Bueno, vamos a contar que matamos un zorro Nada, no mate ningún zorro Pero él piensa que mate un zorro Bueno, vamos para adentro Acá estamos, mirá Por si nos llegamos La área anda por allá adentro Acá tiene un guachito, mirá Machito, ¿no? Si, machito 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 ¿Estás con el amplio? ¿Estás con el amplio? ¿Estás con el amplio? Ahí va a sonar tu manca ahí Ahí está, ahí está no hay mucho tránsito, por lo menos pudieron cruzar acá estamos a la espera de un ladrillo que nos tienen que traer a la entrada del libertador mira que lindos montes que hay, para entrar a los ciervos estamos con la Alie, salimos a dar una vueltita a ver si tengo alguna saluda o mal más tarde no voy a salir, a ver si yo no ciervo algo, pero más tarde voy a comer capaz ahora salimos a dar una vueltita acá nomás en el campo, para relajar las piernas ya bajamos todo el ladrillo que compramos está lindo pero bien, bueno todos salimos a relajar un poquito las piernas a ver que podemos atirar un brazo, hay calentado el cuerpo ya bajamos todo el tiempo, ya bajamos el cuerpo ya se le dane, ya se le dane a ver que hay calentado el cuerpo o no se le dane las piernas se le dane se le dane Acá hay una viscachera, recién la están empezando, ya montonamos en su mugre la viscacha, no, esta es vieja, la estaban empezando pero no, estaba vieja la cagadita, estaban empezando a hacer la viscachera esta pero no, no esta mal la viscachera, la hicieron aca dijo, mas adelante allá detrás la viscachera mas, a ver si están todavía, porque la otra vuelta vimos dos pero fach amigos la alumbramos como por aca mas o menos ahí, como a 50 metros la cueva, apenas vieron la lupe van el grito y rajaron que quemaban, de marica pobre la siguen mucho, encima esta aca nomas al lado de la calle, asi que, aca le entran como lo, la lástima que no se dejaron que ir la chica, pero ahi esta al lado de cachera, ahi esta al lado de cachera, para allá trae mas de cachera, pero esta a nariz calado, lo dicho mira, este esta escarvado, que mierda, no quiero casarse al lado de cachera, aca los perros, esta aca los perros, esta aca los perros, esta hermoso, esta al lado de cachera, esta hermoso, aca dentro del monte esta lindo porque no hay viento, a ver si esta en la viscacha, cachera, parece que esta todo viejo esto, parece que no hay nada, cachayos, ah si esta esta en todo vio, es la tierra marcada aca, esta fresquita, esta en todo vio, esta en la viscacha esta en todo vio, la bostita fresca, aparte esta todo marcado ve, aca entra y sale por ahi, esta en la viscacha esta en todo vio, de chica, chiquita la viscacha, la vimos a dos, el otro vio aca una grande y una chica, pero, esta en la nariz caen mas, había mas pero la hicieron, si estas tanto ya no es, hay un par de descachitas, esta fresquita esta, estamos buscando a ver si vemos a charata, pero no, no hay rastro las charatas, pero no se escuchan ni una, hasta ahora medio que no van a cantar tampoco, tenemos que engancharlas justo donde esten en el árbol, están lindos los montes, estos hermosos, muy lindos para andar, para caminarlo despacito, vamos por aca ahí, estamos buscando charatas, palomas no hay nada, ni palomas, ni palomas, le tiramos una hoy que no la encontramos, de esas medianitas, que le pegamos el desplumería, pero no, nada ché, a estos lados no hay nada, después vamos a ir a otro campo que nos diera un permiso, esta lindo para andar, hermoso esta el día, hace un calor acá adentro del monte, afuera del monte hay viento fuerte, esta fresco, pero aca, el monte siempre reparo, y no aparecen las palomas, las charatas, la cazadora, mira pituca toda la cazadora, oye, si, le van a hacer la leche, acuerdan de que se tiran las lenguas no? ponete tu mano ahí bajo la pera, sostenes de abajo la pera, la vaso la pulsa, ¡Suscríbete al canal! ¿Y estos son los peces que sacamos con Ari, te acordás? Sí. ¿Los vamos a estar en Colombia? Sí. ¿Los vamos a estar en Colombia? ¿Los vas a lavar o qué? ¿Los lavó será? Un lavó los pescados. ¿Los lavó? Esperá que los lavó un poco si querés. ¿Los lavó? Sí. ¿Los lavó? Esaos viejos acá, corrientes, los pescaditos de trajimos con Ari programas. ¿inquinquklärá? ¿Quieres un viaje? Esos viejos. Esas no, hay colundas, hay mucho. ahí vamos a dar una vueltita con la Ari y a ver si vemos algún bichito escucha cuando se escucha una charata va a salir tempranito a caminar acá de una vueltita y decirme algún cierrito bueno Ari, va a tener que filmar vos a ver acá le vamos a dejar la filmación a cargo de la niña a ver acá pasa el mozo acá no hay vaca porque hay sembrado esto es todo cierre marcado tiene el camino que cruza la cierre no se va a alcanzar porque está lejos pero por allá hay un ñandú lo vi con la mira del rifle allí lo puedo encontrar con el celu no, con el celu no se ve ahí se va metiendo para adentro ahí agachó la cabeza y ya corrió ya salió de vuelo ya salió corriendo lejos estaba para llegar ahí salió corriendo ¿para adentro? si, agachó la cabeza y se escurrió escucha la charata ahí hay una, vamos a matar vamos a cazar charata vos y no agarramos nada para hacer el disco para la vaina para hacer al disco al dedo bueno le ando estaba solo viste ¿Esto es fresco? ¿Esto es fresco? ¿Esto es fresco? Si todo eso ahora Estuvo fresquito la huella Es rica, lo mas fresco es Una cierva Pero fresquita Si esto de la noche Si esto de la noche ¿Es la mañana? Capaz que si Fresquita la tierra Fresquita, fresquita ¿Esto está viendo por el umbrado? ¿Saben a comer todo acá el baño? ¿Saben a comer todo acá el baño? ¿Más que tal el sembrado allá? ¿Viene a comer sembrado esto? ¿Cuidado el charroche? ¿Está bien al punta del monte? Ah ¿Está bien al punta del monte? ¿Está bien al punta del monte? ¿Está bien al punta del monte? ¿Viste que es fresquita? ¡Fresquita! Impresionante la cierva de acá Impresionante ¿Vale anda con la cabeza? Esa cierva Se van para allá, se van para allá. Sino tan lejos, se agarraron para allá. Si, están lejos. Se amontonaron todo para allá. los que nos vieron cuando salimos allá pero acá no lo vimos acá derecho porque estaban metidos para allá yo ni mire para allá tampoco ni mire para allá tampoco si no sabes que si se van para allá vamos lejos el pis se ha herido el ciervo acá nosotros ahí ya nos vamos porque venimos a comprar la delillo y salimos de una vueltita es impresionante como comen acá mirá no es un perro es impresionante mirá lo que es esto como salen a comer acá los ciervos mirá como esta comido el asco está todo comido el fisito comen en todo este borde caminan todo acá lo que es impresionante la cierva acá a ver si podemos venir con tiempo uno de estos días ahí y podemos venir acá a sache está lindo está oye oye que salen a comer acá los ciervos acá no hay vacas el camino tiene mirá lo que es esto es impresionante la cierva mirá como sale de acá mirá el camino marcado tienen hacia sembrados los huachos pero impresionante el rastrería la borde está con todo acá está fresquita impresionante como salen a comer acá impresionante es sabido cuando salen comer el sembrado lo que si no se trabajará si bajará tarde, pero acá hay que venir ahí en el monte busco un árbol ahí o uno de los árboles por allá, si no en el piso, pero bien cambiate un poco el olor y vení a esperarlo te sentás a esperarlo ahí abajo por ahí, ya sabes qué si tiene un fusil te pone allá, en el baletón aquel mejor, no te olfatea, depende de cómo venga el viento también tiene un fusil te pone allá, sabes qué, yo con la escopeta me pondría arriba de unos árboles por ahí, o vos me echarías allá, aquí atrás con olfato a bosta o cualquier cosa es impresionante el rastro que hay acá, es impresionante y bueno, nosotros venimos un ratito, ahora tengo que hacer unas cosas, pero mirá aquí hay el camino, voy a decir que pasan por acá jajaja una cosa de loco encontramos un zorro muerto, repodrido y la la mandíbula de un virachito se que también lo han baleado de muerto por ahí se balean mucho los bichos acá yo ayer tuve una sierva a unos 15 metros más allá justo caminando me di que quedara derecho en estatua cuando bajó la mirada que se corrió vení para acá, que se corrió un poquito ahí me acomodé como para, me arrodillé y me acomodé pero, tenía la cabeza hasta en un árbol, no le podía ver la cabeza le metía la mitad del cuerpo no le veía como andaba con el rifle el M25 este no le iba a tirar la paleta ni a eso le quería buscar la nuca y cuando le quería buscar la nuca pegó un saltito y se me fue, una lástima grandota lo hacía si andaba con una escopeta ahí si le hacía sonar porque le podía dar abajo la paleta pero con el rifle o carabina no sirve uh Juancho viejo esta loco ahí esta Juancho ahí se ve esta lleno el Juancho bueno esta lleno de pájaro que le iba a decir no sirve para tirarle los bichos en las paletas porque se te van a herir una lástima y se muere allá adentro una lástima loco desperdicio de carne por eso si no esta seguro dejalo que se va a hacer como me ha pasado a mi con la sierra yo no le podía ver la nuca para tirarle la mata al oído así que no le tiré porque igual no le iba a matar así que lastima el peo ya vamos a venir con tiempo a hacer una cacería ahora andamos mucho trabajo teníamos que venir a comprar las villas ya tenemos que ir al terreno ahhh salimos un ratito ayer que me olvide el teléfono y pasó eso y encima la quería filmar lo más que sea me olvide el teléfono cargando y hoy un ratito acá ejercitó el espionario ya van a ir con tiempo ya se escuchó uno que ahí está los gritos no tengo un micrófono escucha? ahí está respondiendo otro pasa no se va a escuchar por el teléfono porque no traje micrófono que boludo vale mucho viento acá afuera che no se va a escuchar por el teléfono no se va a escuchar uno por allá y al fondo otro por allá andan eh si viste tal los gritos ahí se escuchó vuelta acá tenia que venir con tiempo y andar todos los días en todo el monte a veces venía un ratito y me la están seguidas un par de veces hicimos así pero ahora están naricos muchos siguen demás yo hace rato que no venía casachas si pues el lado más o menos para los molines hay los gritos tan lejos tan lejos me hemos cruzado para allá adentro no se escucha la escopeta ahí está lindo que vaya a cazar también ahorita no sirve pero ando con la nena así que por eso no me voy tan allá adentro de los montes quería venir acá a la enana como ando con ella y para allá aparte se anda gente cazando un peligro por ahí vamos a andar acá y 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 la escopeta se la presté a Miguel así que y bueno me arrepiento por lo menos quería ver los bichos no pude hacerle un video no filmaste Mari cuando te he tirado a te di el teléfono mija para que filme bueno ahí está no podía si pasa que la Daria es su primera vez que ve ay que salimos a casa a ciervo y hago una vuelta acá en el monte y que quedo entusiasmada ahí quedo yo te pase el teléfono para que vos filmes mija mientras yo le tiraba así y vos filmaba mientras yo le tiraba vos podías filmar así y le voy a poder filmar los ciervos corriendo si eso es lo que yo más quería y yo no veía nada eh y no me dijiste que lo viste cuando corrieron si cuando corrieron y bueno ahí tenía que estar vos filmando mija vos tenés que estar quietita y filmando derecho así nomás no importa hija ya está otra vez voy a tener oportunidad no pasa nada acá está lleno de ciervos acá hay de todo para casar eh ya va a tener oportunidad recién empiezo ya no voy a venir a vivir para estos lados imaginate si tenemos para pescar acá en corriente y cazar mirá la primera vez que la saco al monte ya se me cansó por eso no me quiero ir muy adentro los montes para adentro por el tema de ella porque para allá sería para el norte está tirado un escopetazo entonces tenemos que andar acá cerquita del alambre ahí está la calle acá nomás cerquita y acá están los ciervos ahí están los cuatro yo tengo que andar acá cerquita porque peligroso para andar con la criatura también acá en el monte a eso siempre le iba a andar bien pegada a mí pero la gente acá que viene a cazar no andan acá andan todos allá adentro allá hay un rastrerío impresionante pero allá entre los montes andan entonces allá no nos molesta nadie tampoco viene allá en el medio digamos y acá está la calle ahí y nosotros nos metimos acá igual salimos a dar una vueltita pero bueno lo importante es que vimos que anduvimos en el monte que hace rato que no andaba en el monte yo tenía unas ganas de venir a andar en el monte yo la vez que venía a cazar acá siempre venía y nos quedábamos a dormir en el monte hacíamos ranchadas salíamos a alumbrar andábamos todo el día en el monte por eso agarramos bichas también ¿no? porque andábamos todo el día nos quedábamos a dormir al otro día andábamos la mañana de vuelta y después pegamos para las casas va para la casa de Rubén allá pero... hay que andar acá hay que estar pero bueno nosotros mirá vinimos sin querer casi matamos uno así ese sí que si no fuera por el palo y bueno quedamos la cara larga mija otra vez será no importa mija es tu primera vez así que contento que anda en el monte se la banca no hace ruido ese nomás que está es el ruido que se hace el pantaloncito este y a ver si le consigo uno de tela como el mío Lari obvio que ese dura más engancha menos son anti enganche pero hace esa pequeña fricción y así mismo lo tuvimos 15 metros los bichos o sea acá si andás despacito te ponés a recorrer lo agarrás 15 metros tenés que tener un ciervo 4 ciervos 15 metros acá estamos de echarla echarla con la Aria y tenés que apuntar bien apuntar bien yo tenía un tiro difícil ahí pero la apunté bien acá en la 100 bien apuntado porque le pega mal es una lástima que se vaya el animal herido y después se muere y se pide y en verano peor en verano se envicha y se muere al toque se muere era una lástima por eso tenés que siempre así como tuve hoy los hiervos tuve ayer una hembra tosca grande la hembra vieja y también y encima vos te quedaste como está tú ahí quietito hasta que con la puntita del pie ahí hasta que se movió un cachito y ahí me pude acomodar y cuando la voy buscando estaba un palo así grande como este me metí así en un palo así atrás el palo digamos la cabeza y el cuerpo no fui ahí no no le iba a tirar con el rifle este una lástima a balearle al cuete porque encima no le iba a matar así que le fui buscando la nuca para darle acá la mata al oído acá le fui buscando la nuca para darle acá la mata al oído acá la mata al oído acá y agarro se dio vuelta pegó un saltito y pizcoche mala suerte y ahora le tiramos al borreguito y vos podes creer que pegan la ramita loco le quebré la rama el borrego ya sabe el ciego bebé claro no si no es bebé es un borrego como un borrego claro como de la madre pero machito machito exacto vamos a hablar jejeje muy dependiente ahora así que la Ari quedó quietita le di el teléfono para que filme pero estaba tan impresionada porque su primera vez que igual ella no lo veía lo primero yo le veía de que entre la mug y digo le di a buscar la forma de tirar le tiro igual y pegó en el palito así que bueno mala suerte fueron los cuatro únicos que vimos acá en este pedazo y ella quedó le di el teléfono para que filme contaba ahora me acuerdo le di el teléfono para que filme pero quedó tan impresionada que no filmó aparte no se quería ni mover dice pero que vas cosas que pasan ya van a pasar va a haber muchas más que van a pasar sabes la cantidad de esos yo he venido a cazar y y de noche he tenido los ciervos a 10 metros 5 metros y no me han salido los tiros cuando me pita una escopeta no me han salido el tiro me ha fallado el tiro y el ciervo siga caminando y yo quedaba la cara larga así que son cosas que pasan cuando no le toca al bicho no le toca si que no por la hora estamos deliberando acá la charlada con la nato chupita hermosa ella estamos esperandolo migrón que no aparece claro que si a los y no y 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 mirá la colita de un tatu tatu o pelu no se que es si no parece que es un pelu o los pelos o tatu no se que es la colita cago fuego este hay bichos acá esta lleno de tatu esta esperando a mi viejo que no viene no le quiero decir nada porque no le gusta que mate pero esta que esta aca este lo vamos a hacer sonar ahora este ratito lo vamos a hacer sonar sonó no nomás el chanchito abaz aburr 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 aburr